qué tal espero que todos estén bien queridos suscriptores y no suscriptores porque este vídeo lo verá todo el mundo en esta ocasión vengo con un pequeño vídeo es corto no durará mucho sobre diez cosas sobre mí diez cosas estas diez preguntas me las han hecho algunas personas y también yo puse de preguntas mías así que vamos con la intro bueno ya que estamos aquí vamos con la primera pregunta de dónde soy bueno yo soy de república dominicana sosua y maranata ahí vivo yo en maranata ese pequeño digamos barrio citó porque no es tan grande cuál es mi edad yo tengo 18 años y los cumplí el 18 de marzo de este mismo año cuando empecé en la producción musical bueno digamos que a mediados del 2015-2016 por ahí yo estaba más puesto para lo que es producir música porque en sí anteriormente yo estaba aprendiendo que es a tocar un poco de guitarra y a tocar un poco el piano para así tener más conocimiento acerca de las melodías para que se me haya más sencillo averiguar un tono ya sé dónde en voz un trap de un reggaeton lo que sea cualquier melodía vamos con la siguiente esta es la pregunta número 4 cuál es mi género de música favorito bueno en sí por ahora mismo tengo el reggaeton me gusta mucho por los ritmos que lleva las cajas de las percusiones y esas cosas que son pegajosas aunque también me gusta mucho lo que es el trap vamos con la siguiente porque ya no hago música electro bueno esa pregunta me la hizo un suscriptor y aquí se la voy a responder es que esa música como les explico ese tipo de música aquí en mi país no se apoya mucho yo empecé mi canal haciendo música electrónica después de meterme a los tutoriales de los teléfonos entonces vi como que no había mucho avance y decidí después comenzar a hacer dembow trap reggaeton y cosas así y me fue muy bien y el canal siguió creciendo bueno esta pregunta bueno se pasaron se pasaron tengo novia no no tengo novia por ahora ese soy yo bob esponja pantalones valientes dios mío pasatiempos favoritos la siguiente bueno me encanta andar en bicicleta me gusta lo que es el bmx yo siempre ando con mi hermano hanser y compañeros de él a veces en la noche y los domingos como hoy que estoy grabando este vídeo ahorita puede ser que salgamos por ahí a dar una vuelta o que se yo y divertirnos un rato para la playa no sé también me gusta tocar piano a veces ahí tengo mi guitarra por ahí que me gusta darles parte de vez en cuando no siempre pero cuando a veces no encuentro que hacer o que si yo o si no estoy haciendo una estoy haciendo la otra cosa la siguiente pregunta es cómo aprendí a tocar piano bueno fue sencillo que agradable sujeto en sí mi padre fue que me introdujo eso del piano a mí en principio no me gustaba se lo sigo es la realidad pero después del tiempo fui conociendo personas que tocaban piano fui conociendo gente que tocaba piano también y entonces ellos me motivaban a seguir aprendiendo ese tipo de cosas y más con los tutoriales de youtube yo aprendí muchísimo también mucho mucho y luego hicimos un viaje de la escuela y allá había un chico que se llama Justin Coughlin y él era no vidente o eso había no vidente y él tocaba el piano como un profesional y yo hasta llegué a tirarme fotos con él y eso y es un tremendo un tremendo un tremendo tremendo pianista es un tipo que lo admiro mucho y yo le dije que en algún futuro yo quería a ver si yo quería tratar de ser como él así porque en realidad yo no sé tocar mucho el piano pero si las cosas básicas no sé si las cosas básicas cuál ha sido mi mejor instrumental bueno hermano mi mejor instrumental creo que todavía no tengo ese instrumental así 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 detallado que te pueda decir a mira ese es mi mejor instrumental no 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 porque yo siempre he tratado de innovar mi manera de yo producir y los instrumentales por ejemplo hay un instrumentales que yo hice que es el de uno de osuna una canción de osuna entonces ahí fue que yo me di cuenta como que traté de hacer las cosas que me salieran como un poco más más naturales por así decir la canción es de osuna se llama del mar y está con la cantante silla y es una canción hermosa hermosa y eso fue uno de los mejores instrumentales míos que he hecho hasta el momento en sí no es reggaeton ni es trap ni es rap es como tipo como hawaiana o así dancehall que se yo no sé entonces bueno chicos que les voy a decir les seguirán dos gracias a todos los que ven mi contenido y si no te has suscrito también te invito a suscribirte abajo porque es gratis tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles y ya tú sabes qué va hasta la próxima